La ruta asfaltada Se puede ir a Santa Catalina por distintos caminos. En este caso salimos de Jesús María, hicimos unos kilómetros por una ruta asfaltada y nos metimos por un camino de tierra que estaba bordeado de arbustos, árboles, enredaderas y pastos que forman el hábitat de muchos animales. Lo primero que vimos es un durmilí, ave muy confiada, que permanece muchos minutos posado en las ramas casi inmóvil. El piquillín grande es un arbusto, tiene un fruto redondeado, morado cuando está maduro. Los comen algunos pájaros y el pepitero de collar come las hojas. La talilla es un arbusto nativo con varios nombres vulgares. El fruto es una valla o boide o globosa de 4 milímetros de diámetro, anaranjado o rojo cuando madura. El fruto es consumido por algunos pájaros y el cortarrama come además las hojas y las flores. Algarrobos, chañares y aromos forman una cortina densa entre el camino y el campo. El amarillo del bajo es una hierba peremne de lindas flores. El cachilo chaqueño tiene cejas grisáceas, garganta blanquecina con bigotes negros. La cola es larga. El piquillín es un arbusto. El fruto es o boide, amarillo, rojo o negro cuando está maduro. Lo comen algunos pájaros. La moa perenne es una hierba nativa. La corbatita y otros pájaros comen las semillas. La corbatita y otros pájaros comen las semillas. La espina amarilla es un arbusto que da muchas flores. La lantana es un arbusto nativo. El fruto es negro cuando madura. El tordo músico anda en pequeños grupos. Es muy cantor. El caracolito es una enredadera de flores extrañas. El baratita y otro стало vacaciones. En una planta de mora estaba comiendo una charata. Algunos paisajes con arroyos y una capilla nos indican que estamos próximos a la iglesia de Santa Catalina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!